DIMASH YEN TODAY MAKE ME LOSER I'M JUST LUCKY NOW IT'S BETTER THAN ME NO WE ENJOYED YEAH THAT WAS SUPER FUN HE WAS WINNING 3-0 AND THEN I CAME BACK UP THAT'S MIRACLE BECAUSE I'M YOUNGER HE'S OLDER YEAH RESPECT THANK YOU OF COURSE WE NEED RESPECT 8 I'M JOKING THAT WAS FUN YEAH WE ENJOY IT YEAH ABSOLUTELY SUPER NICE DAY TOO YEAH NOW A SUPER NICE EVENING BUT YEAH IT'S BEAUTIFUL NOW WE WALK INTO MY HOUSE HAVE A GOOD EVENING OR DAY IN HADASAN IN HADASAN MORNING AH WHAT'S YOUR NEST COMO PUEDEN VERDIERS DIMASH CONTINÚA EN LOS ÁNGELES Y NOS MUESTRA QUE NO TODO ES TRABAJO TAMBIÉN TIENE QUE DARSE SU TIEMPO PARA DESESTRESARSE Y PASARLA BIEN ASI QUE ESTO NOS CAUSA MUCHA ALEGRÍA VERLO DIVIRTIÉNDOSE Y COMPARTIENDO ESTOS MOMENTOS CON NOSOTROS Y EN MÁS NOTICIAS PRIMERO QUE NADA QUIERO FELICITAR A TODAS LAS DEERS DE PERÚ YA QUE CREARON UNA EXCELENTE INICIATIVA PARA PROMOVER A DIMASH Y A SU NUEVO TEMA TOGETHER A TRAVÉS DE SU INSTAGRAM DICU PERU WORLD Y DIMASH FC PERÚ NOS DEJAN SABER UN POCO MÁS Y ES QUE TOGETHER ESTARÁN LAS PANTALLAS DE MEGA PLAZA DE INDEPENDENCIA EN LIMA PERÚ LAS 22 PANTALLAS DE TOGETHER ESTARÁN ROTANDO CADA 45 SEGUNDOS DE 7 AM A 11 PM DEL SÁBADO 15 HASTA EL PRÓXIMO SÁBADO 22 DE ABRIL DEL 2023 TOGETHER EN PERÚ ES UN ESFUERZO CONJUNTO DE DICU PERÚ WORLD DIMASH FC PERÚ Y CONTÓ CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE DIMASH SERVIA DICU DEERS www.dimash.eu Y TODO ESTO REALIZADO CON MUCHO AMOR PARA DIMASH DEERS DE PERÚ MUCHAS FELICIDADES POR ESTA EXCELENTE INICIATIVA NO CABE DUDA QUE LOS DEERS SOMOS MUY INGENIOSOS A LA HORA DE COMPARTIR LA MÚSICA DE DIMASH MUY BIEN PUES ESTO FUE TODO POR EL DÍA DE HOY TE MANDO UN GRAN SALUDO QUERIDO SUSCRIPTOR Y NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA ADIOS